Seguro que has dicho en alguna ocasión no tengo nada que ponerme y la realidad es que tienes un armario lleno de ropa y siempre te pones lo mismo, siempre creas las mismas combinaciones y no sabes muy bien cómo salir de ahí. Yo te ayudo a poner fin a esta situación. Antes de la asesoría de armario quedamos, tenemos una charla que me permite conocerte mejor, conocer un poco tus gustos, tu cuerpo, tu estilo de vida. Con toda esta información analizo tu armario, veo que prendas retirar y que prendas añadir. Ordenamos el armario de tal forma que queda a la perfección, pero la asesoría de armario no acaba ahí. También creamos un montón de nuevas combinaciones que permitirán que la elección de tus looks de diario sea mucho más fácil y llevadera. También incluye un completo dossier personalizado con toda esta información que podrás consultar siempre que lo necesites. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!